Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Crepe Bueno, pues en esta ocasión, como es tremendo Pues estamos en un nuevo video de la review de mi mod Si así como lo escucharon, estamos en la review de mi mod Que es el Labymod 2.7.5 Además de la descarga, ok La descarga se las voy a dejar a los 60 super likes No, yo subí el mod porque ya mucha gente que no lo encuentra Pues en la red, colgado en la red de Labymod ni nada No sé por qué sea eso, no sé si no esté de verdad el mod Ya en la página de Labymod O que simplemente no lo encuentran Y pues no se lo pueden descargar por esa razón, ¿no? Así que yo subí el Labymod Es algo que mucha gente ya me está pidiendo Y pues aquí lo van a tener, ¿no? Y bueno, la review va a ser una review bastante sencilla Unos dos o tres minutos de review En lo que les explico, pues, qué funciones tiene este mod y eso Bueno, primero que nada Cuando instalas este mod Te deja instalar los mods El Damage Indicator Que no se lo recomiendo Es baneable, creo El Toggle Sprint Que es para caminar solo O correr solo, más bien Yo no lo utilizo porque tengo miedo A que me meta un servidor donde es baneable Y pues me baneo, ¿no? Y pues no lo utilizo por esa simple razón De hecho yo solo tengo el Optifine También te deja Cuando instalas el Labymod Te deja instalarte el Damage Indicator El Optifine El Toggle Sprint Sneak Que es para shiftear solo Y para correr solo Si no me equivoco Y alguno otro más No me acuerdo muy bien Que otro mod Te permite instalar Pero yo creo que esos son los más importantes Yo solamente tengo instalado el Optifine Creo que también te Ah, sí, también te permite instalar El Race Minimap Que es un minimap Que aparece a una esquina del Minecraft Pero tampoco se lo recomiendo Que yo les recomiendo Que se instalen solamente el Optifine Y pues si Si quieren instales el Para correr solo y eso Pero bueno Yo no lo voy a hacer Porque yo no quiero que me baneen Y bueno, ya lo siguiente Que lo que ven ahí arriba Que es los FPS Como ven ahí arriba Este, miren Van a ver a cuántos FPS me va Para los que también se preguntaban De hecho solamente tengo el Labymod Y el Optifine Porque hay gente que se pregunta Que si uso un pack de mods O algo así Pero no solamente es el Labymod Y el Optifine Este, el Labymod en sí Más que nada Este, que está Con el Optifine Solo se hace el zoom Y pues te aumenta los FPS Pero en general es el Labymod Ok, solamente uso Labymod Pero es la versión 2.7.5 Ok, es otra versión Que no mucha gente tiene Si no Si no me equivoco Y bueno, pues aquí van a ver Es una versión más antigua Por eso no mucha gente la tiene Y pues aquí van a ver 1124 FPS Lolazo, eh Lol, lol, lol Que en esta PC me llega Como a los 1500 ahí Cuando no estoy grabando 1600 Pero bueno, cuando Cuando estoy grabando Me baja bastantes FPS Por lo mismo que grabo A 60 FPS en HD Pero bueno, aquí Bueno, cuando le abren La pestaña del menú Pues les va a aparecer esto, ¿no? Le dan opciones Y a Labymod Settings Que es todo lo que vendría siendo Miren, de hecho aquí pueden ver Mod Settings Toggle Sneak Eh, pueden ver que lo tengo Desactivado todo Porque no me gusta usar esto Ok, no quiero que me baneen Este, lo que sí Este Bueno, ya le dan a Labymod Settings Para configurarlo Y bueno, aquí pueden ver Que pueden desactivar Las Eh, los efectos de pociones Para que aparezcan En el En tu pantalla, ¿ok? Para que aparezcan en tu pantalla Bueno, vamos a ir a una de prueba Para que vean algunas opciones Que te permite Labymod Bueno, eh Aquí pueden ver Que a las esquinas De mi inventario De mi hotbar Eh, están Los usos que le quedan A mi armadura Eso es de Labymod También creo que te dice Eh, las flechas Que te quedan disponibles Este Pues en lo que vendría siendo Eh, tu hotbar Lo que tienes en el inventario Las flechas que te quedan, ¿no? Eh Y bueno, también te permite A ver otras cosas Eh, déjenme rectearme A este tipo, compañeros Primero que nada Primeramente Primero que nada Nice, compañeros Bien hecho Y bueno, pues Otras cositas Que decirles de este Labymod Bueno, ahí está Aquí hay más cosas Puedes ver las keys que llevas Este Para que se guarde Los FPS Pero eso creo que ya viene Pre-terminado Con el Labymod Así que no es necesario Eh, bueno Aquí hay otras cosas Que no sé que son La verdad Yo no soy profesional Del Labymod Solamente les muestro Lo que tiene Bueno, las animaciones Para cambiar las animaciones De la 1.7 Al De la 1.8 A las de la 1.7 Eh, este Labymod Es solo para 1.8 Creo Bueno, la versión Que yo les voy a poner Es para la 1.8.8 Ok, así que Si no han abierto Esa versión Van a tener que abrirla Y luego Eh, activarse el Labymod ¿No? O instalárselo En su punto Minecraft Es muy fácil Solamente le dan doble clic Al archivo Que les descargará Pues en el En el En el link Que les dejaré Lo abren O lo extraen Este, le dan doble clic Instalar Y pues instalan Los mods que quieran Este Y ya Simplemente abren La versión del Minecraft Del Labymod Donde está el Labymod Y ya Ya aparecerá Como yo estoy jugando Ok, así Lo mismo Lo mismo Literalmente Yo casi no le he cambiado Nada a mi Labymod Este Creo que hay una opción Para que el inventario Sea transparente Porque hay mucha gente Que me preguntó Que como hacía Para que el inventario Se viera transparente Y eso Pues está aquí en el Labymod La verdad No estoy seguro En que parte Sea donde esté eso La verdad O sea Disculpenme Hotbar Oh, miren Change the position Bueno, Hotbar Bueno, no sé No sé No sé, gente No sé Pero por aquí está Ok, así que Eh Igual ahí juegan Con el Labymod Y ya lo van configurando A su gusto Eh, pero nada Pues esto era más que nada Lo que quería subir Para que vieran Para que tuvieran El link de descarga Más que nada Yo creo que fue lo que quería hacer Ya lo había mostrado El Labymod En otro video Un poquito Pero bueno Aquí se los enseño Un poco más A fondo Y nada Y nada Solamente les pido Que dejen un super like Por si quieren más Apoyarme Si son recansados De corazón Pues dejen un super like Este, si les gustó Este videíto Eh Pues ya Ya tienen aquí El Labymod Para que lo puedan descargar El 2.7.5 Que es la versión Que casi nadie encontraba Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Síganme en Twitter Que soy muy, 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 muy Activo Arroba super recas Ahí siempre publico Los nuevos videos Y etc Las cosillas del canal Novedades Etcétera, ¿no? Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós, bye, chau Bye, bye, bye